Alfredo Pacheco Soria, presidente... No, no, no está ahí. En el 20 cuando vende... No, pero venga acá. Alfredo. Está ahí. Buenos días. Está ahí, Pacheco. Buenos días. Buenos días. Presidente histórico de la Cámara de Diputados. Histórico presidente de la Cámara de Diputados. Amén. Véjate, Alfredo. Cuéntame. ¿Podría volver? ¿Usted podría volver a la presidencia de la Cámara? Por un acuerdo. Mira, déjame decirte que yo veo un mar de especulaciones. Exacto. Pero, en primer lugar, yo soy un hombre comprometido políticamente con el Partido Revolucionario Moderno. Comprometido políticamente con el compañero Luis Aviladera y su proyecto presidencial. Y comprometido con mi país. Por lo tanto, ese mar de especulaciones que no sé por qué, pero revisando todos los Twitter, en viernes, en la noche, hacia acá, me doy cuenta que la mayoría de los promotores son comunicadores leonelistas. comunicadores leonelistas. Entonces, con la finalidad, yo diría que de querer meter a uno al ring de su pleito, que es un pleito entre Danilo y Leonel, en el que yo no tengo que meterme como perremeísta y solo a Cátaro en la línea de mi tranquilo y punto. Esa es una excelente pregunta. Pero no soy yo quien tiene la respuesta, porque yo no soy el bolsero del PRM, no soy el presidente del PRM, no soy el secretario general, con quien hay que hablar eso es con los principales dirigentes del PRM. Y si el PRM en una discusión, el PRM está en su agenda, lo tiene, pero lo que dijo nuestro presidente, claramente en el día de ayer, es que el PRM no está en buscar y ser parte de acuerdo para la reforma constitucional, y yo me sujeto a este precepto porque no soy un miembro del partido. Bueno, y no voy a actuar ni en contra de lo que determina mi partido, ni mucho menos voy a andar haciendo tratativa por la espalda porque tengo expectativa de que este partido llegue al poder a partir del próximo 16 de agosto del año que viene. Más claro ni un día soleado. Ok, pero Pacheco, ¿hay posibilidad de que esta semana se someta a una reforma constitucional? Esa también es parte del rumor y de la situación, yo no sé decirte, lo que yo ve es que yo no estoy participando en eso, entonces lo que están promoviendo la reforma constitucional son los que deben dar esa respuesta. Bueno. Yo estoy trabajando en el PRM, en la capital, en la gran capital. Y en el gran Santo Domingo. Sí, en la gran capital, correcto. Y sobre la denuncia. Y estoy dedicado a eso total y a suerte. Y sobre la denuncia hecha por Guido Gómez Mazara, ¿qué piensa? Bueno, yo lo oí en el día de ayer, que es una buena pregunta. Y él me llamó a mí, mira, cuando yo estoy diciendo eso, no me estoy refiriendo a tu jugando, pero yo no pienso que tú estás hasta ahora pidiendo a mí, porque conmigo tú no has hablado de eso. Le dije anoche, él me llamó, yo no lo llamé. Él me llamó a mí. Y yo le dije a otro, yo no pensaba que le estaba refiriendo a mí, que no mencionó mi nombre y además de eso, no tengo que tener ningún dinero de propiedad porque no estoy haciendo este tipo de tratamientos. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. Y cariño para todos. Cambio y fuera.